¡Muchos señores! ¡Etrena la partida! ¡Las cadenas con enamoración! ¡Vienen al fin! ¡Vamos a los años! ¡Muchos señores! ¡Muchos señores! ¡Muchos señores! ¡Muchos señores! ¡Muchos señores! ¡Ven! Que su feria es un primón. A ver, para todos aquellos que llevó el saliente azul. ¡Eso es Rubén! ¡Eso es! ¡Ciérrele la partida! ¡Sacatecas contra coronal! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, este ya no va a cuelcón. Cuando sueltan a los baños, pincorados de coraje, no hay ninguno que se saque para darse una garganta. Con sus plumas relucientes, aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, muestran ganas de pelear. En el chico que cae en tiro, son el suelo ensangretado, ha ganado el colorado que se pone y a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Y hacer alma grita con toda su suerte! ¡Viva México, señores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Su feria es un frimón! ¡Sí, señor! Hola amigos, bienvenidos a Canadá Latino. Nuestro programa de hoy comenzó con Cecilia Guerrero y el Mariachi Viva México desde Hispanic Fiesta. Estela González, Inmigration Consultant. Telephone 416-301-3599. Helping hundreds to obtain Canadian residents and citizenship with honesty and dedicated service. Mexico, land of discoveries, ancient civilizations, jungle, mountains, history and traditions, colonial cities, spiritual pilgrimages, unique foods and tastes, fantastic music and the best of all, our beautiful people. Castillo Clinic integrates medicine and art to improve your own natural beauty. Thirty years of experience and proven trust bringing increased self-esteem to ladies like you that love beauty. 416-923-3663. Lea. S-O-S. J Street Optical solucionará sus problemas de vista con profesionalismo y un excelente surtido de anteojos recetados y parasol, así como lentes de contacto. Ellos demuestran lo mejor de su mundo con una sonrisa. Doctor Julio García Cirujano Dental. La experiencia hace la diferencia. Pero en los últimos 42 años, las que vendemos en Vento Auto Tyre Center, han daño gran servicio, grandes pies, en gran precio, change and balance sus pies con un equipaje más moderno. La referencia en Vento Ex employer his own Jảng de Noviembre 2016 integrated tent. Soledad en Toronto. Túr 20 años, celebrando el Día de la Tradición Argentina. Info 416-454-6002. Canadá Latino necesita presentadores o presentadoras voluntarios para radio y televisión. Llamar 416-895-7757. ¿Usted desea saber sobre inmigración? Vea nuestro próximo segmento, donde Estela González nos habla en extenso sobre este tema. ¿Qué es la inmigración canadiense? Hola, buenos días Osvaldo. Soy una consultora en inmigración, me dedico a inmigración canadiense y tengo 20 años de experiencia trabajando en el rubro de asistiendo a familias a venir a Canadá. ¿Qué cambió la inmigración en los últimos tiempos? Cambió mucho la inmigración en los últimos tiempos. A partir de enero del 2015, el programa de residencias cambió a una entrada que se llama entrada express. La entrada express es solo un nombre, o sea que significa que la persona que va a calificar entra a un sistema de puntajes por el programa federal. Esa persona que va a aplicar, ese profesional o trabajador que va a aplicar, tiene que tener un cierto conocimiento de inglés. Y el primer paso es que se evalúe el nivel de inglés que tiene ese profesional o trabajador que va a ingresar a Canadá o aplicar por una residencia permanente. Para una visa de trabajo, lo primero que necesitas es que tengas una compañía canadiense que te ofrezca un contrato, lo cual varía. De acuerdo a qué visa de trabajo vas a tramitar, por ejemplo, para ciudadanos de México, ciudadanos de Estados Unidos, entramos dentro de un programa que se llama el North American Agreement, que la compañía no tiene que pasar por una opinión de servicios de Ontario. En cambio, para otros tipos de trabajadores, generalmente lo que se pide es que la compañía primero establezca que no hay trabajadores canadienses o residentes que puedan estar ocupando la posición a la que se le ofrece al trabajador fuera de Canadá. Para una de estudiante, lo que tenés que tener primero es la aceptación del instituto. ¿Dónde vas a venir a estudiar? O sea, de la universidad o del colegio. Hay distintos tipos de visa de estudiante. Generalmente, la visa de estudiante que venís solo a estudiar inglés, un turista puede venir a estudiar inglés básico por seis meses. Si vas a estudiar un curso de más de seis meses, se necesita una visa de estudiante. Y lo que es notorio es que depende de si vas a estudiar una carrera terciaria, lo que te dan, podés aplicar también a un permiso de trabajo. O sea, que podés estudiar y trabajar con medio tiempo, al mismo tiempo. Pero siempre para aplicar por la visa de estudiante, tenés que demostrar que sos un estudiante y que tenés el dinero como para venir a pagar el estudio y a estar en Canadá sin necesidad de trabajar. En cada pregunta de la que vos me hiciste, hay más para ampliar. Por eso es muy importante que siempre se pide una entrevista para examinar cada caso. Con respecto al patrocinio de familiares, lo que tenemos es el patrocinio de familiares de esposos, de compañeros, que se llama common law, de hijos y de padres o abuelos. Básicamente eso es un patrocinio de familiar, donde la persona, el hijo, el esposo o el nieto se está comprometiendo a dar apoyo económico al familiar que está haciendo de patrocinio. Por ejemplo, en un patrocinio de esposos, la persona que va a comprometerse por tres años. En un patrocinio de hijos también queda comprometida financieramente y en un patrocinio de padres queda comprometido por diez años. Lo que esto significa es que si el familiar que está patrocinando asiste a una asistencia de gobierno, esa persona tiene que ser responsable y devolver el dinero que el familiar obtuvo a través de un servicio social. Razones humanitarias significa cuando la persona está dentro de Canadá y no tiene otra opción para aplicar, por ejemplo, que está sin estatus, tiene hijos canadienses, se estableció en Canadá hace muchos años que está acá y el daño que le ocasionaría a esa familia salir de Canadá y aplicar desde afuera. Lo que siempre aconsejamos en razones humanitarias es que la persona muestre el establecimiento en Canadá, que haya pasado un tiempo comprensivo como para demostrar al oficial que la persona se estableció en Canadá, que si vuelve al país de origen no tendría trabajo, los hijos de ellos ya sean canadienses o del país de origen que se hayan criado en Canadá sufrirían un daño al ser erradicados de Canadá y vueltos a su país de origen. También se considera si hay una enfermedad médica, si se puede obtener el mismo servicio médico que tuviera acá en Canadá en el país de origen. Hay muchos factores que entran dentro de razones humanitarias. Cuando, por ejemplo, un sponsor, un patrocinador es ineligible para hacer de patrocinio a su familiar, ya sea porque está en bancarrota o ya sea porque es ineligible como sponsor, se aplica también por razones humanitarias. ¿Qué es lo que se trata de detenimiento en las razones humanitarias? Por ejemplo, de detenciones, generalmente se detiene a una persona porque está en el país ilegalmente o porque tiene una orden de deportación la cual no ejecutó y no salió y se quedó escondido en el país y se llama y llega a la atención de oficiales de inmigración y es detenido. Generalmente lo que pasa en una detención es que a las 48 horas tenés un pequeño juicio que se llama, que es donde la persona es detenida, donde se puede presentar las razones por las cuales la persona podría ser dejado en libertad, presentando siempre una persona que sea canadiense o residente que pueda ofrecer una fianza por él. Si la persona no es dejada en libertad en las 48 horas pasa a los 7 días otro mismo juicio donde va a estar el abogado. En las 48 horas también está, en ese juicio está generalmente el abogado, está el miembro, un miembro del servicio de inmigración que va a ser el que da la decisión y está el oficial de inmigración que es el que también opina por qué esa persona no tendría que ser dado en libertad o si hay razones suficientes para que sea dado en libertad. Si todo esto no pasa, a los 30 días se vuelve a tener otro juicio más para ver la persona que está detenida. Con respecto a las apelaciones, hay varios tipos de apelaciones, ya sea apelaciones porque un sponsor fue rechazado, apelaciones porque el caso de humanitaria fue rechazado, apelaciones porque el refugio fue rechazado o apelaciones también porque la persona fue considerada inadmisible a Canadá. Hay muchos tipos de apelaciones y cada una tiene un tiempo distinto. Lo que es muy importante es respetar el tiempo para poder presentar la apelación. La persona que invita se compromete a que le va a ofrecer alojamiento, a que le va a ofrecer estadía y que se va a hacer responsable durante la estadía de esa persona durante el tiempo que va a vivir en su domicilio. Lo que esta persona que invita tiene que demostrar es que tiene los fondos suficientes como para proveer de alojamiento, como para proveer de los gastos que esa persona va a incurrir y generalmente para eso se pide una constancia de trabajo, se pide que la persona tenga una cuenta de banco donde muestra ese ingreso, como que hay suficiente ingreso para solventar los gastos del familiar que va a estar invitando o del amigo. Y se pide si en caso de que va a estar invitando a un familiar que presente una partida de nacimiento también para mostrar el grado de relación de parentesco. Honestidad es que a los clientes no se les miente. Todos los casos son examinados de acuerdo a los méritos que tiene la persona y siempre se le da una respuesta justa y honesta sin agrandar o sin dar falsas expectativas. O sea que no damos falsas expectativas al cliente. Siempre a veces perdemos clientes por ser tan honestos, pero prefiero ser honesta, decir la verdad y no dar falsas expectativas a estar engañando al cliente y dándole una respuesta que no es la correcta. La dedicación es porque nos dedicamos a cada cliente como si su caso fuese único y como si su caso fuese el nuestro. Siempre lo que tomo en cuenta es que cada caso que tomo del cliente puede ser el mío, puede ser el de mi familia. Y la dedicación que damos es exclusiva al cliente. Se contesta las llamadas, se contesta todo correo electrónico en el momento. A veces no se puede contestar en el momento las llamadas, pero sí al final del día se contesta las llamadas o se responde un correo electrónico donde los clientes nos hacen preguntas. Como cada caso es distinto, no se puede dar una entrevista sin ver al cliente, sin examinar al cliente. Por eso cobramos la primera entrevista. Se da una entrevista por media hora donde examinamos el caso que cada cliente nos presenta y al cabo de la entrevista podemos llegar a una conclusión, a qué paso o en qué programa podemos ubicar ese cliente. Muchas gracias, Osvaldo, a vos por darme la oportunidad de poder presentarme. Se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 416-301-3599. ¿Qué hacer cuando se tiene un accidente de tránsito? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos lo contesta el abogado Juan Carranza. ¿Qué se debe hacer cuando se tiene un accidente de automóvil en la carretera? ¿Haya o no haya lesiones? Bueno, este es un tema importantísimo. Tú me dijiste carretera. Vamos a asumir que estamos hablando de una highway, como se dice aquí en Ontario, estamos hablando de la autopista 401, la serie 400 o cualquier vía por la cual se puede andar por una velocidad, digamos, en exceso de los 60 kilómetros por hora. Importantísimo que cuando uno tiene un accidente es tratar de parar el vehículo. Esto suena como algo lógico, pero sabemos que hay una serie de casos en los que la persona tiene el accidente y lamentablemente continúa manejando e incluso puede darse a la fuga. Esto puede traer consecuencias graves para la persona que incluso podría no haber tenido la culpa del accidente. O sea, que lo que se le recomienda a una persona cuando tiene un accidente es que al momento que pueda poner su vehículo, parar su vehículo, hacerlo a un lado y asegurarse de que las personas dentro de su vehículo estén bien, las personas que necesiten atención médica, solicitarla inmediatamente. Lo principal es la seguridad de las personas en el vehículo y después la seguridad también de las otras personas en la calle, en la carretera. Si el vehículo nuestro quedó virado y está expuesto a ser golpeado una vez más por los otros vehículos que vienen, entonces es recomendable hacerse a un lado para no tener segundos o terceros impactos con otros vehículos. La otra cosa importantísima también es una vez hemos garantizado de alguna forma nuestra seguridad y la de nuestros pasajeros, también comunicarnos con la persona del otro vehículo y averiguar si también están bien, ofrecerles ayuda y llamar la ayuda si es necesaria. Una vez se han hecho estos pasos iniciales que priorizan la seguridad de las personas, entonces podemos entrar al intercambio de documentación. Es una obligación, como todos los conductores saben, después de un accidente intercambiar nombre, compañía de seguro, datos de licencia, etc., para poder hacer los reclamos pertinentes. Esa es una cuestión básica. Si una persona se niega, se rehúsa a dar esta información, podría incluso ser multado por la policía si eso sucediera. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Sí, lo que definitivamente no se debe hacer cuando uno tiene un accidente es, por ejemplo, si estamos en la carretera, el vehículo queda atravesado, cruzando tal vez dos o tres carriles, salirnos del vehículo a pie cuando sabemos que hay muchos vehículos que pueden venir, que nos podrían arrollar. No exponernos, ¿verdad? Eso es una cuestión importantísima. No exponernos a sufrir un segundo impacto, un tercer impacto, que podría aún ser peor. Esas son las cosas que no tenemos que hacer. La otra cosa que no tenemos que hacer es ir a pelear con el otro conductor. Ha sido un accidente, no ha sido un acto intencional. Entonces, lo mejor es tratar de averiguar si las personas están bien. O sea, eso es muy importante. La otra cosa también, no mentir. Las mentiras pueden afectar posteriormente la credibilidad de la persona si este caso llegara a ir a un juicio. O sea, atenerse a los hechos. Otra cosa importante. Mira, hay muchas cosas que no se deben hacer, Osvaldo. Creo que sería una lista bastante larga. Te diría otra cosa. Si una persona llega que ha tenido un accidente contigo y te dice, vamos a arreglarnos entre nosotros mismos. No reportemos a la policía. No reportemos al seguro. Bueno, creo que la mayoría de nosotros tendría tal vez alguna disposición de darle la mano, ¿verdad?, a otra persona en una situación difícil. Lamentablemente no es recomendable y además esto va incluso en contra de la ley. Si tenemos un accidente en el cual se han sufrido daños personales, número uno, o dos, los daños a los vehículos superan los 2,000 dólares y eso, ¿cómo va a saber uno que no es mecánico? Bueno, uno más o menos calcula, uno ve si el daño es excesivo al vehículo, es significativo. Entonces uno viene y dice, bueno, este accidente hay que reportarlo. Entonces una persona que le pida a uno que no lo reporte ya lo está poniendo a uno en una situación difícil, que si después la persona cambia la versión de cómo sucedió el accidente, uno podría tener serias dificultades en hacer un reclamo a la aseguradora de uno o a la aseguradora del otro tipo. Entonces es importantísimo, creo, en esos casos, que a una persona le diga a uno arreglar sin tener que ir al seguro, pues, ¿verdad?, negar eso y decir, no, no, vamos, yo tengo que hacerlo porque es mi obligación y de esa manera proteger nuestros derechos hacia el futuro. Eso sería muy importante. Osvaldo, han habido una serie de incidentes donde ha habido ese tipo de accidentes, el buen samaritano le dice al otro, sí, te voy a ayudar en esto, no vamos a reportarlo, solo para descubrir que después la otra persona cambia la versión de cómo sucedieron los hechos y se niega a pagar los daños del vehículo. Entonces es una cuestión importante para protegernos a nosotros mismos. Otra cosa importante, bueno, cuando llegue la policía, bueno, dar toda la información pertinente, asegurarnos de que el policía sepa cómo fue que sucedió el accidente desde nuestra perspectiva. Frecuentemente la policía llega a la escena de un accidente y solamente se comunica con una persona el que habla bien inglés. Bueno, de la manera que usted hable inglés, usted trate de la mejor forma de expresarse o si no a través de alguien que le ayude para traducir cómo fue que sucedió el accidente. Frecuentemente solo se tiene la versión de una persona. Entonces, si esa otra persona es el otro conductor, probablemente él va a dar una versión que sea favorable para él y no favorable para usted. O sea, importantísimo que el policía conozca cuáles son sus impresiones de cómo sucedió el accidente. ¿Nos puedes dar tus datos personales para nuestra audiencia, teléfono, dirección, website? Sí, bueno, con mucho gusto. Mi nombre, una vez más, es Juan Carranza. Nuestra firma es Carranza LLP. Somos abogados, estamos situados en el 1280 de Finch Avenue West, en el segundo piso. Nos pueden llamar al 416-633-1065 o visitarnos a nuestra página web al carranza.on.ca. Estela González, Immigration Consultant. Telefón 416-301-3599. Helping hundreds to obtain Canadian residence and citizenship with honesty and dedicated service. Travel with Moreno Travel and enjoy your vacation at fullest. México and Latin America are at the touch of your fingertips. Moreno Travel, 416-252-5701. Para mejorar la belleza de los glúteos, para aumentarlos de tamaño, tenemos en realidad dos maneras básicas. Se puede hacer de dos maneras. Se puede transferir grasa de una parte del cuerpo o se pueden hacer implantes de silicona. Lea. S-O-S. J Street Optical solucionará sus problemas de vista con profesionalismo y un excelente surtido de anteojos recetados y parasol, así como lentes de contacto. Ellos demuestran lo mejor de su mundo con una sonrisa. Dr. Julio García, cirujano dental. La experiencia hace la diferencia. Por los últimos 42 años, nosotros en el Centro de Ventos Auto Tire Center hemos ofrecido un gran servicio, grandes tires a grandes precios. Cambia y balancea los tires con el equipamiento más moderno que no se rompe sus ruedas. Jueves 10 de noviembre de 2016. Soledad en Toronto. Tour 20 años. Celebrando el Día de la Tradición Argentina. Info 416-454-6002. Canadá Latino necesita presentadores o presentadoras voluntarios para radio y televisión. Llamar 416-895-7757. Con más mariachi nos despedimos hoy de Canadá Latino. Nos vemos en 15 días. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No, 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 no. No, 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 no.